Tenimos un fuerte aplauso para este joven, hoy se anima a acompañarnos con su talento. También a Apolinar Tolentino Alcántara, que nos acompaña desde San Andrés Hidalgo. Pedimos un fuerte aplauso para Vladimir Tolentino Tolentino, que siempre nos ha delejado en sus presentaciones. Pedimos un aplauso para Felipe Tolentino San Juan. Y claro que sí también, para un joven que ya tiene mucho, llegó a esta comunidad, viene desde San Esteban, a Adrián Tolentino Javier. ¡Aplausos! Y lo más esperamos. Hoy vamos a recibir con estos valorosos aplausos y sinceros de corazón a las quinceañeras que hoy en esta noche, esta tarde, se van a hacer presentar a la sociedad como jóvenes. ¡Aplausos para Azulami Velasco Solís! ¡Aplausos para Quimbetri Velasco Solís! ¡Aplausos para Quimbetri Velasco Solís! En estos momentos tan inolvidables que se viven aquí en la comunidad de La Jolla. ¡Aplausos para Quimbetri Velasco Solís! ¡Aplausos para Quimbetri Velasco Solís! ¡Aplausos para Quimbetri Velasco Solís! Hoy en esta tarde vamos a ver la entrada del bar titulado La Sombra de Tus Salas Fuertes los aplausos que se van que estamos de fiesta hoy en esta tarde Con mi palabra ahora tu ser se ha convertido en el amanecer si tú estás sin mí Hoy día alguien te puede ver tú estás conmigo no teme tu ser tu ser mi guía confiar fuerte los aplausos para la gente que se van a subir conmigo me temer de mí como el amanecer en mí harás tu boca lo darás en la sombra de tus salas donde quiero estar en la sombra de tus salas 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 Gracias. 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 Claro que sí. Para animar un poco y que se vean que estamos de fiesta, vamos a traer una forma para las quinceañeras. Empezamos a la una, a las dos y a las tres. ¡A la Pico, a la Pico, a la Pico, a la Pico, a la Pico Cineras, Cristo Pineras, Cristo Pineras! ¡Escuchen los aplausos! Casi te vas y ya ves a mí para brindar Cuando te ves, me llevas al cielo Cuando te escucho, me haces tu poseño Esos aplausos para otras jóvenes que hoy están llegadas Que mañana ya se han bajado el tiempo, ¿verdad? Así que, esos aplausos, que se vean que estamos de vista A la diánsula, no lo miras, hago tu risa La voz que me grita, hago tu noche Si tu madre grita, hago tu risa Porque si nos vemos algo de presencia Vemos aquí a dos pinceañeras que no conocemos quiénes son El niño que adivine quién es Azulami Podría pasar a señalarlo Y le vamos a entregar un paquete de dulces El niño que adivine quién es Azulami Que pase a señalarlo y así le vamos a entregar sus dulces El niño que pase a abrazarlo Se gana su paquete de dulces Ok, a ver, algún familiar, algún papá que venga a decir si es ella Porque yo tampoco la conozco A ver, que pase por su premio acá de este lado Se van a tener que repartir los dos, ¿verdad? Ok, ya pasa la interventora Vamos a pasar A la madrina A Elín Velasco Tolentino y Camila Velasco Tolentino Ellos entregarán el último juguete para estas jóvenes Aplausos, por favor, para estas Aplausos, por favor, para estas Aplausos, jóvenes Que hoy pasan a entregar este Este acto les recordará que algún día fueron jóvenes El tiempo vuela y nosotros llegamos a la lucha Estos jóvenes hoy ya no jugarán con juguetes Ese regalo que se les entrega Lo guardarán y dirán algún día muy joven Y yo ya jamás volveré a jugar con estos juguetes La vida se tomará en serio Se vivirá con responsabilidad Para poder alcanzar misericordia de Dios Esos aplausos Que se vean que estamos de fiesta Y hasta ahora estamos terminando Y va a haber otra ronda de platillos Al terminar la presentación ¡Gracias! 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 Le pedimos a la madrina Arely Montserrat Ludencia Oneri y María Asunción De Lentino Oneri Que pase a entregar su regalo ¡Gracias! 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 A ver esos aplausos todavía se vienen a su mano Y esto sí que es una sorpresa ¡Gracias! 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 A ver que las dos padrinos Y las padrinas que se esperen ahí ¿Cuántos quieren saber qué traen en esas cajas? ¡Gracias! ¡Gracias! Que lo hablan de que se lo lleven ¡Gracias! 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 Hoy venimos esas caras emocionadas Suriniendo la de la cual no saben qué es lo que trae ¡Gracias! 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 Esperamos que hayan disfrutado y se cambian bailando su march de salida! Si alguien no pudo captar estos bellos momentos, por ahí tenemos un camarógrafo profesional, a Luis Caquetano, quien me puede pedir una copia y por un precio cómodo se los va a facilitar Vamos a esperar a la maestra que nos ponga la música A ver le pedimos a la maestra del Vals que pase acá en el centro para presenciarlo Esperamos a la maestra del Vals que pase ya que ella hizo posible a que esto sucediera Pedimos aplausos a ver para que la vean a Aileen Velasco que nos apoyó en esa coreografía Y claro que si es un trabajo que se hace tarde o tarde para que usted pueda disfrutar de estos buenos pasos Vamos a pasar ¿Listos? Con este tema que dice no crezcas más Del Tercer Cielo Y tan sacante carga de mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar ese hermoso que te has convertido Como si de ti me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Ojalá no pude ser que a veces si me falta no puedo dormir que me asusta como el mundo vive en el día de hoy y me enero es mirante siempre en perdición como si me ha ido y me ha ido demasiado como un peado de hombre decir como si acabas esos aplausos y esas borras como un peado y yo de vivir en el día como un pez de azúcar y así terminamos con la presentación de nuestras quinceañeras este día esos aplausos para ellos una borra y dice y ahí se ve hoy en esta tarde terminamos la presentación del mal sin antes mencionarles que hay dos veces de caras más la presentación en la iglesia evangélica monte de los olivos de Eile para otra velas que le pedimos a su papá y a su mamá que se pasen de este lado y si nos puede la palabra